Principalmente porque yo realmente tenía el deseo de ser mamá. Y en algún momento, por determinadas circunstancias, tuve que plantearme cómo quería ser mamá. Y bueno, estaba sola y dije, ¿por qué no la adopción? Y hacerlo como familia monoparental. Cuando inicié los trámites de adopción, y lo digo hoy, para mí los trámites en sí, lo que es los papeles, no, para mí no era nada complejo. Me preguntaron si realmente lo había pensado, si lo había... Y dije, la verdad que no. Tampoco lo hice inconsciente, o sea, de inconsciente. Pero dije, voy. Cuando vos presentás toda la documentación, hay una serie de trámites, entrevistas, como te decía, y finalmente te dan el ok para la adopción. Y te quedás registrado en el Registro Nacional de Pretensos Adoptantes. Y yo estuve, desde la inscripción en el registro, que me avisaron, aproximadamente dos años y medio. Cuando llega un hijo, es eso, es eso... No sé, es algo inexplicable. Es un amor inmediato. A mí me cambió la vida. Totalmente. Había otra persona que dependía de mí. Pero la verdad que Juan se acopló muy bien a nuestro ritmo de vida. O sea, cero problema. No cambio por nada. La manera, digamos, de que llegué a ser mamá, no lo cambio a Juan por nada. Es, lejos, la mejor decisión que tomé en mi vida. Juan, desde que nació, por dos meses y medio, estuvo con una familia solidaria. Alguien había cuidado a mi hijo por ese tiempo, que es mucho, a veces, vos decís dos meses y medio, pero es un bebé. Lo cuidaron muy bien, le dieron mucho amor. Así que me parecía que sí, que tenía eso, que podía devolver un poco de lo que recibió Juan, de lo que recibimos, en definitiva, los dos, ¿no? Me acerqué a familias solidarias y hoy por hoy somos parte.